Hola, ¿qué tal? Soy Santiago Sanmiguel y en este nuevo encuentro con El Cuestionario nos encontramos con una mujer realmente cautivante, atractiva, muy sensual también. Ella fue pionera en muchas cosas, la primera gobernadora del Guayas que tuvo aquí nuestra provincia, también periodista, política, activista, cívica y dueña de La Palabra Correcta. Con nosotros está Juanita Vallejo. Juanita, qué gusto tenerla aquí. Es en casa. No, estoy en esa casa, en esa casa estoy. Bueno, yo feliz de la vida de recibirte mi bello Santi. Quienes crecimos también en la década del 80, recordamos que luego de la palabra correcta usted pasa a pelear la alcaldía de Guayaquil con doña Elsa.